Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La ONU visitó a Janine Añez en prisión y recomendó aplicar estrategias para prevenir más autolesiones. La expresidenta boliviana se encuentra hace cinco meses en la cárcel acusada de supuesta sedición y conspiración. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Así de seguro, si activa la campana de notificaciones de seguro va a estar conectado con la información de última hora. La Organización de las Naciones Unidas en Bolivia visitó este domingo a la expresidenta Janine Añez en una cárcel en La Paz y recomendó que se implementen estrategias para prevenir autolesiones o aplicando también la perspectiva de género. Una comisión de la ONU visitó a la exmandataria que se encuentra cumpliendo su detención preventiva en una cárcel del barrio de Miraflores en La Paz, tras conocerse que el sábado Añez se autolesionó en los brazos. ONU Bolivia expresó a través de un comunicado que tuvo acceso inmediato e irrestricto a la cárcel y entrevistó a Añez de manera confidencial. Este organismo constató que Añez presenta lesiones físicas autoinfligidas y que ella señala sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente. Los representantes de la ONU constataron que se están implementando algunas respuestas a este hecho como dejar que un familiar de Añez se quede a dormir con ella, pero de acuerdo con los estándares internacionales se deben implementar otras estrategias de atención y prevención de autolesión. Los estándares internacionales resaltan que la salud mental de las personas privadas de libertad deben ser atendidas de manera específica y aplicando la perspectiva de género, reza una parte del comunicado. Además señalan que es un buen paso el examen psiquiátrico que le realizan a Añez, toda vez que se realice con consentimiento previo y por profesionales independientes y reconocidos por las partes. ¿Qué opinan de esta información? Yo nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cómo se encuentra la señora Yanine Añez una vez pasado el incidente del sábado, una vez atendida a ella por parte de los médicos y también arropada por sus familiares? Su hijo pudo dormir en la cárcel para acompañarla el sábado. ¿Cómo se encuentra Yanine Añez? Yanine Añez se encuentra en una situación altamente delicada, altamente compleja, porque ya no solamente este es un momento o un episodio en el cual no hubiera podido sobrellevar la depresión que lleva consigo. Estas circunstancias son constantes, son permanentes, lastimosamente son reiterativas este tipo de reacciones, este tipo de conductas. Y que lo primero que escuchemos cuando vemos a nuestra presidenta, y en una situación tan trágica como la que hemos visto, nos diga, lo voy a volver a intentar, es algo que nos puede y que no nos permite considerar el sueño, por lo cual vamos a realizar todo tipo de acciones para que ella pueda recobrar su libertad. Es una situación verdaderamente delicada la que está atravesando Yanine Añez. ¿Por qué? No solamente porque se siente la total ausencia de seguridad jurídica. Se siente un estado de indefensión absoluta. Las decisiones de los jueces se las toma cual si tuviesen un libreto o un guión para responder, todas negativas bajo los mismos fundamentos, sin necesidad siquiera de fundamentar. Es una situación complicada la que vive Yanine Añez, pero estamos seguros de que con la fortaleza que ella está sintiendo por el mensaje que le está dando toda la población para que ella salga adelante, estoy convencido de que ella va a mejorar. Al final, ¿qué herida tiene la señora Yanine Añez? Se ha dicho que incluso su hija dijo que tuvo puntos, pero también se ha informado de que intentó hacerse unos cortes, circuló fotografías ayer. ¿Cuál es la situación en ese caso? Bueno, efectivamente una persona cuando se autolesiona, por más grande o pequeña que sea la herida, físicamente hablando, se debe comprender que la lesión psicológica es absolutamente profunda, es absolutamente enraizada a lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente se han realizado cortes de aproximadamente 3, 4 o 5 centímetros de longitud, de 2 milímetros de profundidad, es decir, uno podría decir, no son heridas tan grandes, pero si son en ambos antebrazos, son en ambas muñecas, realizadas con una herramienta punzante, ni siquiera corto punzante, no ha sido con un cuchillo, ha sido con un clip, es decir, ha sido con un fierro, con un alambre con el que se han provocado estas heridas, uno entiende lo doloroso que podría significar realizar y utilizar un instrumento, ni siquiera que cumpla tal finalidad, que vaya a cumplir tal expectativa. Es decir, que no es lo grave de las heridas, es lo grave de la situación lo que nos llama en cuenta. Se hizo el corte con un clip, entonces. Correcto. ¿No requirió puntos, como informó su hija? No, se le han realizado cuatro puntos en uno de los antebrazos. ¿Puntos en qué sentido? ¿Suturas? Correcto. Ya. A ver, obviamente, ayer el régimen penitenciario decía que una vez que su hijo la acompaña ya en las noches, su familia está más permanentemente con ella, la situación de Yanine Áñez ha mejorado. ¿Qué criterio tiene respecto de esa percepción, Jorge? Yanine Áñez, en este momento, y lo he dicho y no me canso de decirlo, es la única interna en Bolivia, interna sin condena, como detenida preventiva, que tiene las peores condiciones penitenciales que cualquier otro interno en Bolivia. Cualquier otro interno tiene televisión, tiene cable, tiene internet, tiene un patio para salir, tiene personas con quienes conversar, tiene absolutamente todo en cualquier centro penitenciario en Bolivia, estimado Hernán. En cambio, Yanine Áñez tiene una habitación de tres por cuatro metros, en la cual no sale de la habitación. Si sale de su habitación hay una camilla, un escritorio y un paramédico que está allá afuera. Esos dos espacios físicos en los cuales ninguno recibe la luz del sol, en los cuales no tiene la posibilidad de tener una actividad distinta para poder, no sé, por lo menos realizar algún deporte, realizar alguna práctica, realizar algún aprendizaje nuevo, no tiene. Son dos horas que se le permite ver a sus familiares o a sus abogados y después el resto de las veintidós horas del día tiene que permanecer sola, en silencio y eso obviamente va consumiendo a las personas. El hecho de que se le haya permitido pernoctar a uno de sus hijos es una maravilla, realmente es una maravilla, pero no es el fondo del asunto, es darle las condiciones adecuadas a una persona que ya ha ingresado en el escenario de una depresión clínica, es decir, que ya está sufriendo las consecuencias de una enfermedad que psicológicamente la convierte en cada día más vulnerable, más inestable, más frágil frente a cualquier otra situación que tenga que afrontar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.